Zorros femenil se codearon con las mejores extetas universitarias de California pertenecientes a la división 2 de la NCAA de voleibol de Sala. Basta decir que enfrentaron a CSU de San Bernardino, clasificada número 11 de la nación. Partido que terminó con revés de 10-25 y 23-25 de acuerdo con Eduardo Muguía, un verdadero parámetro para las aspiraciones del equipo femenil de voleibol.